Hoy pasamos la frontera Dale vos pone primera Que aquí no llega cualquiera A menos que si lo quiera Y vos, que siempre miras de afuera No te va a cualquier manera Aunque nadie te prefiera Es lo que más me gusta de vos 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 Y empiezo por largar Sé dónde quiero estar Me gusta el plan que hay Mejor si estás acá Me gusta verte Es mejor si es con vos Vos y yo Es mejor si es con vos Vos y yo Y la tarde que no espera Sale el sol y nos libera Hay montaños y mar cerca Ya se siente brisa fresca Y en tu mirada El horizonte Crece tan libre Como en el monte Es lo que más me gusta de vos Es lo que más me gusta de vos Es lo que más me gusta de vos Y empiezo por largar Sé dónde quiero estar Me gusta el plan que hay Mejor si estás acá Me gusta verte Es mejor si es con vos Vos y yo Es mejor si es de a dos Vos y yo Vos y yo Vos y yo